... Hola, muy buenas tardes para todos, disfrutando este lindo evento que tantos recuerdos nos trae. Yo feliz y orgullosa de estar acá, ya que representé al Club Social, Cultural y Deportivo General San Martín, que son los que han organizado este evento, después a Cañada Seca, y ahora tengo el orgullo de portar al canto y a la merezca, así que muy feliz disfrutando. La verdad que muy feliz, en realidad no tenía ideas de ganar, disfruté cada momento, y bueno, agradecida de darles esta alegría a Cañada Seca. La verdad que tengo muchas ganas de trabajar con mi distrito, con mi gente, así que espero haberlos representado de la mejor manera y seguirlo haciendo, y que tengan la confianza de acercarse a mí, de consultarme, que tengo muchas ganas de hacer cosas por ellos. ¿Cómo es su nombre? Oscar Carrasco. ¿Qué tiene esto de lindo como para que venga tanta gente? Representa la tradición, todas las cosas nuestras. Sí, siempre venimos. Sí, nos gusta montar, sí. Ya venimos ya por parte de la familia y nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Que el caballo, que no es originario de América, el americano lo adoptó y lo reprodujo, ¿no? Sí, señor. ¿Es suyo? Sí, sí, es parte nuestra. ¿Parte nuestra? Sí, señor, sí. ¿Como amigo también, no? Sí, nosotros lo llevamos en la sangre, el caballo. Ajá. Sí. Porque sirve para el trabajo y sirve para la compañía. Exacto, y la patria se hizo de caballo también. Y la patria se hizo de caballo. Si los caballos San Martín lo hubiesen conocido... Sí, señor, sí. Ni Güeme hubiese cubierto el norte de los invasores, ¿no? Sí, por eso hay que quererlo y respetarlo al caballo. Porque le vuelvo a repetir, la patria y nosotros se hizo de caballo. Y esto convendría hacerlo todos los años. Sí, señor, ¿cómo que no? Sí, mire lo que es esto. Lindo. Sí, señor, sí. Los San Cacho Martínez, Lucho Catalani, estos amigos que esperaron ese gran respeto de ser ellos los capatas de la fiesta. Si hay rosas, siempre hay jardines. Aquí el pelo tanto se está, se me crezco a la piel cuando veo que hay un público...